Mi corazón está en poco amor Acostumbrándonos a ser tu amor Quedó un pez y un bus que estaba así Te acompañó y me siento un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas, jugando a enamorar Tu canción y las llanes, palmonas que se rejan Acasar y no verás Creen que el efecto es a mi convicción Engole llorar Y tú te vas, jugando a enamorar Entre las buenas luces, sigues a mí Entre historias que nunca queréis olvidar Entre las buenas luces, entre las buenas luces, sigues a mí Soy Leo, soy Leo, libro no No es suficiente, padre Porque siempre quiero más de ti No compreendo nada de mí sin ti Aunque eso ya me llevo a ti Mi corazón está en poco amor Como evitar que se fracture en mí Acostumbrándonos a ser tu amor Quedó un pez y un bus que estaba así Si es casualidad Si es casualidad Me siento un poco pues Porque yo sé que hago a ti Y tú te vas, jugando a enamorar Todas las ilusiones Todas las ilusiones Para las burlas que se rejan Acasar y no verás Creen que el efecto es a mi convicción Intubicional Intubicional Y tú te vas, jugando a enamorar Y tú te vas, jugando a enamorar Y tú te vas, jugando a enamorar Lo que SOOR es lo necesario Mas en masando Los blancos que nuncaleşen jajajajaj y emperas dei te re logical Ven, vengan más, tenés ganadme mis recuerdos, por hacer mucho llorar. Ven, vengan más, tenés ganadme mis recuerdos, por hacer mucho llorar.